Como una turba, así se comportaron decenas de allegados al alcalde de la Municipalidad Distrital, Gregorio Albarracín. La conocida portátil atacó a tres regidores de oposición de la comuna. Logrando así, se frustre la sesión de consejo para definir la suspensión de Santiago Curi. Vamos a tratar una sesión extraordinaria, suspensión del alcalde. Su propósito es que no haya excepción y lo ha logrado. Los pobladores atacaron con huevos, piedras, basura y tierra a los regidores de oposición del actual gobierno edil. El regidor Freddy Guasualdo asegura que la puerta de la comuna le fue cerrada cuando intentó ingresar. Bueno, gracias a Dios yo estuve respaldado por los señores policías. Por tanto, lo único que he recibido son piedras que sí me han caído y huevos que han tirado a mi persona. No solo a mi persona, sino a todos los tres regidores y a las personas que nos han acompañado. Pero el que se llevó la peor parte es el regidor Jorge Paredes, a quien incluso le impidieron abandonar el lugar a bordo de su vehículo. Las mujeres no se cansaron de arrojarle huevos, piedras y tierra como se ve en imágenes. Junto a Paredes también fueron escoltados a la comisaría los concejales Freddy Guasualdo y Mariano Ticona. Esta fue la única forma que tuvo la policía para ponerlos a salvo. El regidor Guasualdo identificó a quienes lideraban el ataque en su contra. Se trataría de trabajadores de la comuna y gente de confianza del alcalde Santiago Curi. Los concejales agredidos anunciaron que comunicarán el hecho al Jurado Nacional de Elecciones y podría señalarse una nueva fecha para discutir la suspensión de la autoridad Edil. El regidor Guasualdo El regidor Guasualdo